¿Qué tal primos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de A la Parrilla con el Primo. En esta ocasión estamos en la ciudad de McAllen, Texas. Venimos a ver los precios de las carnes y todo de esa tarde para hacer un video para ustedes. Pero nos estamos topando con una oferta aquí en el Walmart de la ciudad de Farc. Está en 3 dólares la libra, está en promoción. Y nos está saliendo en 34 dólares la pieza, algo así como unos 700 pesos. Lo vamos a llevar a Monterrey y lo vamos a preparar de la manera más común y la más fácil. Bienvenidos. Como ya les había comentado, vamos a hacer un brisket. Yo lo que voy a hacer para preparar mi ahumador es poner unas especies de chunks de mezquite para ahumar. Lo que sí te voy a recomendar yo, o bueno, lo que yo he hecho y siempre me ha funcionado, es que los chunks o las astillas o lo que estés usando para ahumar, los pongas a los lados. Trata siempre de ponerlos a los lados para que cuando alcance la temperatura del ahumador y si ya esté la carne, pues en su proceso de cocción, empiece a soltar el ahumado, o sea, ya para cuando la lumbre se vaya expandiendo para los lados. Porque si pones el chunk directo, antes de que llegue la temperatura del ahumador, pues se va a empezar a perder ese efecto de ahumado. Ese es el tip que te voy a dar. Bueno, ya que esté así, yo en mi caso voy a usar mi plato de flector. Que en la marca esta, se llama deflector. Lo voy a dejar así hasta que alcance la temperatura de 200 grados Fahrenheit para poner nuestro biscuit. Y bueno, primos, este es nuestro brisket que trajimos de allá del Walmart de Farc. Tiene un peso de 11 libras, 600 gramos, algo así como 5 kilos y cachito. O sea, este brisket es pequeño, pero pues, pequeño pero para el brisket, porque hay unos más grandes de 8 o de 9 kilos. Lo primero que voy a hacer, yo voy a sacarlo del empaque y lo voy a sacar, que viene como que al vacío. Más que como lo congelé y luego ahorita lo descongelé, pues se pone así como que con agüita. Esa que le llaman la aguasangre. Este es nuestro brisket. Lo que yo voy a hacer, es de que le voy a quitar poquito de los excesos de grasa que tiene. Se lo voy a estar quitando y ahorita vamos a ver cuánto tenía de grasa. Lo que yo le voy a dejar, le voy a dejar una pequeña capa de grasa para que no nos quede tan reseca también y tenga un poquito de sabor. Pero por cuestiones así de estética y todo eso, lo que yo hago es de que le quito la grasita. Hay mucha gente que conoce la quita que está bien. Ahí ya depende del gusto de cada quien. Los recortes de grasita que le estoy sacando al brisket se pueden usar para muchas cosas. Se pueden usar para hacer unas chichas, para hacer una carne para hamburguesa. Se puede revolver con la carne que estés usando. Pero en este caso, yo no tengo así como que muchos comensales. Entonces pues yo sí los voy a tirar. Y bueno, primos, ya que después de que le dejamos una leve capa de grasita a nuestro biscuit, nos sobró todo a esta. Como les decía, hay mucha gente que la usa para combinarla con una carne para unas hamburguesas, una carne para unas salchichas, para unos hot dogs, todo eso. Casi nos mermó. 600 gramos. Entonces quedaron 7 libras, por así decirlo. O sea, como 4, casi 5 kilos por ahí, más o menos. Lo que yo voy a hacer con mi brisket, les voy a dar todos los ingredientes que pueden conseguir en cualquier HIV. En este caso, si vives en el sur de la república, que no hay HIV, pues lo puedes pedir por Amazon. Mostaza, lo vamos a bañar con pura mostaza, todo el brisket. Y luego después le vamos a poner, yo voy a usar este, que es el Ultimate Black Rup. Es el de la sociedad perrillera. Todo esto lo estoy haciendo de la forma más sencilla y con los ingredientes que puedes conseguir en todos lados. Porque hay mucha raza que prefabrica su propio Rup con café y con pimienta, con sal ahumada y comino y todo eso. En este caso, yo estoy usando puros productos que tú puedes conseguir en el supermercado, en el HIV de tu ciudad. O los puedes pedir por Amazon. ¿Se acuerdan de el aceite de oliva? Que siempre usamos para que se le pegue el Rup o el sazonador que estemos usando. La mostaza lo que hace es que le ayuda a que se le adhiera el Rup que le vamos a poner. En vez de ponerle el aceite de oliva, le ponemos la mostaza. Hay gente que también le pone salsa inglesa, pero agarra un saborcito. En este caso, como yo no tengo muchos comensales y son 5 kilos de carne, si le ponemos Rup, o si le ponemos salsa inglesa o le ponemos cerveza, a cualquier comida hace que se oxide más rápido y dure menos. Entonces, yo no le pongo eso para que me dure un poquito más toda la carne. Y como siempre te lo he dicho, con el Rup, no le tengas miedo, tú échale. Porque tiene que formar una pequeña costra. Y esa costra se le va a hacer que quede mejor, que tenga sabor la carne. Le damos unas palmadillas ahí para que se le quede pegado el Rup. Este es obviamente por los dos lados. Y la técnica que ya les había mostrado. Ponerlo aquí tantito. Y agarrar la carne. Y sazonarla por ese lado. Y pues ahora sí, primos. A la parrilla. Bueno, primos. Aquí ponemos nuestro brisket. Y así lo vamos a dejar por 8 horas. A una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Previamente, pues yo ya lo cargué con un leño de mezquite. Y pues para que le llegue el efecto del ahumado. Que es lo que nos va a ayudar a estar ahumando la carne. Mucha gente usa los chunks. En este caso yo usé un pedazo de un mezquite que me dieron. Y pues hace el efecto de ahumar. No hay mejor madera para ahumar que el mezquite. Y vigilar que la temperatura no nos suba de 200 grados Fahrenheit. Para hacer el efecto de low and slow. Ya habiendo pasado las 8 horas de cocción. Nuestra carne tiene que estar en una temperatura interna alrededor de los 165 grados. Y 170 grados Fahrenheit. Como lo muestra el termómetro. No quiere decir que ya esté. Lo que vamos a hacer es de que la vamos a empapelar. Ahorita les voy a mostrar como. Ya que hayamos sacado nuestro brisket a los 165 grados Fahrenheit. Lo que yo voy a hacer es de que lo voy a envolver en papel aluminio. Pero si tú puedes conseguir el papel ese de carnicero. Pues considero que es un poquito mejor. Pero como yo les recordaba. Como les recuerdo, perdón. Yo estoy haciendo con los materiales más comunes que puedes encontrar en cualquier supermercado. Tú me puedes decir. Oye, el que se me ha quemado. No, no, no. Si lo tocan el brisket. Está como que gelatinoso. ¿Si ven? Esa es una muy buena señal. Entonces, lo vamos a envolver. Yo le puse tres capas de papel aluminio. Yo compré el papel aluminio ese que es de. Que me llaman Heavy Beauty. Está un poquito grueso. De hecho lo estoy tocando. Y se le salen los jugos. Por donde le puse la aguja ahorita del termómetro. Algo que les iba a comentar. Que si pueden. Si tienen la forma. De comprar el papel de carnicero. Les va a funcionar muchísimo mejor que el papel aluminio. Porque el papel aluminio lo que va a hacer es de que. Lo va a cocer más rápido. Es lo que. Lo que genera el calor y todo esto. El papel de carnicero. Pues no se calienta tanto como el aluminio. Cuando lo estén envolviendo. Traten de que quede. Lo más apretado que se pueda. Y si pueden. Déjenle una marca. Donde le pusieron el termómetro. Para que ahí mismo clave. Vayan la otra vez que vayan a checar la temperatura. Ahorita está. Como ya les comenté. A 165 grados Fahrenheit. Y es lo más común. Que la carne ya esté hecha. Que ya esté cocida. Pero como este corte de carne es diferente. Nosotros ocupamos elevarlo a los 200 grados Fahrenheit internos. Porque ahorita la carne. Si tú la pruebas. Va a estar muy dura. Este. Lo que nosotros buscamos. Es de que parezca. Pues ahora sí que. Barbacoa. O mantequilla. Ya que lo tengamos bien apretadito. Con su papel aluminio. Lo vamos a poner en el asador. A la misma temperatura. A los 200 grados Fahrenheit. Ahorita se me elevó un poquito la temperatura. Pero es cuestión de que. Acá arriba. Aquí a este lado. Le cerremos un poquito. Y acá abajo también. Las entradas de aire. Y de oxígeno del huevo. Aquí lo cerramos. Para. Que la temperatura del asador. Baje. Acuérdense que lo tenemos que sacar. Cuando el brisket llegue. A los 200 grados Fahrenheit. A la temperatura interna. Y bueno amigos. Ya que hayan pasado las 8 horas. De. De cocción. Tenemos una temperatura. A la temperatura interna. De 200 grados Fahrenheit. La. La mejor. Esta señal. De. Que nuestra carne ya está lista. Es de que. Nuestro. Termómetro. Entra con facilidad. A todos lugares de la carne. Técnicamente. Como si fuera mantequilla. Esa es una. Buenísima señal. Yo la voy a dejar reposando. Una hora. Para partir la carne. Y bueno primos. Después de dejarlo. Una hora reposando. Aquí en el. En el papel aluminio. Pues ahora si. Ya llegó el. El momento. Que todo el mundo. Estaba esperando. Esta cocción se llevó. Aproximadamente. 10 horas. Pero creenme que vale la pena. Vale muchísimo la pena. De hecho. Ahorita. Yo tengo todas las puertas cerradas. Y todo eso. Las ventanas también. Toda la casa. Huele a brisque. Mira esta cosa. Quedó. Si ves. Como se mueve. La. Gelatinosidad. Si se puede decir. Eso indica. Que está. En un. Excelente. Excelente término. Vamos a partirlo. Hombre. No te puedo explicar. Lo rico. Que huele. Y como se ve. Mira. Esto se deshace. Muy bien. Me va a dar mano. Buenísimo. Todo parrillero. Conoce. La prueba del dedo. Mira nada más. Y. Esto. Esto se deshace. Mantequilla. Quedó. Buenísimo. Vale la pena la espera. No cabe duda que. La técnica de low and slow. Para mí. Es una de las favoritas. No te puedo explicar. El sabor que tiene. El rub que le pusimos. Báyanse a todos los sabores. Y como siempre primos. He aquí el final del video. Espero que les haya gustado. No olvides. Darle like. Suscribirte. Y activar la campanita. Para que YouTube te avise. Cuando subamos un video nuevo. Añademe. A las redes sociales. En Facebook. Y en Instagram. Como. Arroba la parrilla con el primo. Muchísimas gracias. Por ver el video. Hasta la próxima. Lo iba a dejar para mañana primos. Pero la verdad es que. No aguanto las ganas de. De probarlo. Y pues la manera más típica de probarla. Es haciéndonos. Un sanduichito de. De brisket. La forma más tradicional. No ocupa mayonesa. La mostaza. Nada de nada. De esos cotorreros. Así me está haciendo agua a la boca. Más. Poquita barbecue. Le agregamos nuestro brisket. Mirad nada más. Mirad nada más. Le agregamos nuestro brisket. A mí yo le voy a poner. Unos pepinillos. Porque en lo personal. A mí me gustan mucho. Como. Como saben. Ponemos. Sus. Dos rebanadas de pepinillos. Ponemos su tapita. Abre. Si estuvieran aquí. Y olieran. Mirad nada más. Tremendo. Sandwich. De brisket. Yo. Unos. Uno. No. Unos. Unos. Como decimos aquí. En Monterrey. Este brisket. Mañana. nada, aquí todo se termina pero en esta ocasión que fue una pieza muy grande de brisket, bueno no tan grande pero no tenía comensales y ayer la verdad que ya salió muy tarde el brisket pero si valió la pena ahorita les voy a enseñar como pueden recalentar el brisket para hacerse esos taquitos y que no pierda tanto sabor yo lo que voy a hacer es que le voy a cortar un pedazo o según lo que ustedes vayan a comer verdad pero les voy a enseñar como lo pueden calentar sin que pierda tanto sabor y que quede muy jugoso, eso es lo importante que no quede reseco porque acuérdate que el brisket es pura carne entonces para que quede chido fíjense que ayer que lo probé dije no mames o sea hay veces solamente a veces que si voy a un restaurante de carnes asadas y y todo eso o sea por ejemplo este hay un restaurante que antes a mi me gustaba mucho que se llama se llama texas rothouse ese está ya en el valle de texas y la última vez que fui ya después de que pues uno va aprendiendo manitas así en el asador y todo eso les voy a decir que me quedé un poquito decepcionado de ese restaurante porque uno va aprendiendo técnicas nuevas que dices ay le faltó aquí le faltó acá y todo eso pero bueno ya que tengan las pisecitas del brisket lo vamos a envolver en un papel aluminio vamos a hacerle como si fuera una una especie de chalupa que le vamos a dejar así abierto aquí así pero por los lados va a quedar así como que cóncavo por los dos lados para que no se mezcle los jugos del brisket para que no se le escapen pero se esté cociendo con el vapor ahorita les muestro como lo que yo hice fue poner un sartén le puse tantita agua agua sola no ocupa nada no ocupa otra cosa le ponemos nuestro brisket así arribita y lo tapamos y así lo esperamos a que se cosa con los vapores y eso es todo ya que tenemos nuestro brisket calientito sale el vaporcito vamos a hacerlos unos taquitos de brisket yo encontré estas tortillas que son quesadillas son las que usan para las quesadillas esas estilo méxico entonces voy a ponerle tantito brisket como ven quedó igual de igual de jugoso igual de igual o sea se deshace este pedo le ponemos tantito cilantro tantito cebollita voy a aportar un poquito de limón pichos limones hasta caer un poquito de sal y un poquito de salsa y así es como queda nuestro taco de brisket recalentado como si no hubiera pasado nada buenísimo gracias por ver el video hasta la próxima chau